El equipo de la Academia Agaveisi desplegó una destacada ofensiva para imponerse 16 carreras por 6 a la novena de Bengoa Sacamil, en la parte final de la ronda eliminatoria del torneo nacional de la categoría juvenil A, de 13 a 14 años. Tuvimos barros de errores, pero nos pudimos levantar y se nos dieron las cosas. No he estado entrenando para esto toda la semana, gracias a Dios se me dieron las cosas y al equipo también. Estuvo bueno, hicimos buenas jugadas, nos dio el bate, fuimos impulsar carreras por el entreno también y hay que soltarse en el plato. Las Ardías sumaron su séptima victoria para continuar en la punta de la tabla de clasificación, a la espera de su rival para el inicio de las semifinales el próximo sábado 13 de noviembre. Tras el resultado, Agaveisi comanda el pelotón, seguido de cerca por Soyapango, Bengoa Sacamil, mientras Santa Ana ocupa la última casilla. En medio de una sesión de entrenamiento previo a su primera competencia con miras a los Juegos de París 2024, Gerber Aceituno fue sorprendido por sus compañeros, que con mucho cariño y admiración le llevaron un pastel para celebrar su cumpleaños. El medallista de bronce de los Juegos Paralímpicos de Tokio cumplió 36 años. Me siento contento, me he motivado, siempre enfocado en lo que se viene y pues ya de aquí partimos a un nuevo reto, buscamos la preparación para la clasificación de París. Con la participación de más de 60 atletas, la Federación Salvadoreña de Judo realizó el Campeonato Nacional Juvenil, con atletas provenientes de los clubes de San Miguel, Santa Ana, San Vicente y San Salvador, que compitieron en las categorías juvenil desde los 15 hasta los 17 años y cadetes de los 18 a los 20 años. En este momento como no tenemos mucha actividad competitiva, pues es normal que los muchachos estén un poco nerviosos, se encuentren un poco con un nivel no tan esperado, pero ha sido bastante aceptable. El Campeonato Centroamericano de Dongle dejó buenos resultados para los salvadoreños. Xenia Estrada, Paola Lanuseli, Josué Saldaña y Jaime Castillo, todos se adjudicaron medallas de oro en cuatro de las nueve categorías que se corrieron. Es creo yo que la quinta ocasión o la sexta ocasión año con año que ellos desarrollan este campeonato y en este año pues no quisieron dejar de hacerlo y han invitado a muchos países de Centroamérica, incluido el salvador. Son alrededor de 45 a 50 competidores, donde esta vez el 75% creo que son salvadoreños. La competencia en la que participaron 61 corredores de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador se realizó en la pista La Clásica, en el Ecoparque El Espino, en las categorías Élite, Junior, Cadete, El Duro, Master, A y B, Coladura y Novatos, en las ramas masculina y femenina.